Hola amigos, ¿cómo están? Luis Alonso aquí. ¿Sabías que existió, o no existe, lo denominado el acorde del diablo? Ya sé, suena medio acá. Sí, el acorde del diablo, el sonido del diablo, le llamaban cualquier instrumento en realidad. Y esto era una combinación de notas, unos tonos, que producía un sonido tan tenso, tan siniestro, así, olor a muerte, si quieres tú, que la iglesia en cierta época lo prohibió que sea usada en la música, o sea, en las canciones que hablaban sobre tal tema. Y es que esta combinación de notas crean una disonancia. ¿Qué es una disonancia? Cuando dos sonidos, dos notas, no suenan bonito, que están chocando, o sea, no suena tan bonito como un... Sí, en cambio cuando hablamos de una disonancia... Ay, escuches ahí lo siniestro. Eso en su momento, pues, en ciertas partes fue vetado, ¿no? Prohibido, porque el sonido... Algunos decían, invocaban al diablo, invocaban acá, ¿no? Puras tonterías, la verdad, porque pues sigue siendo la música. Es usado ahorita en muchas canciones, las uso yo en algunos acordes, etc. Pero bien, está muy curioso el tema, de verdad, yo no tenía ese conocimiento. Tú tampoco, quizá, nunca está de más saber si estos acordes... Por ahí, para las personas que son familiares con el rock, lo tocan constantemente, estos acordes los encuentras muchísimo, ¿ok? Si no decirlo un 80% de las veces, porque es muy propio del género. Bandas como Black Sabbath, por ahí Slayer, si quieres tú. Usaban esos acordes, no es que pensaban que, oh, vamos a invocar al diablo, no. Pero como suenan tan así, tan fuertes, pues obviamente da un sonido... Tan fuertito. Entonces, vamos a ver el acorde. Muy bien, aquí como podrás ver la guitarra, pues, todas las notas muy bonitas, do. ¿Ok? Pero también existen unos acordes que crean una tensión, o sea, ponen todo... Sí, pues como dice la palabra, tenso, como por ejemplo son estos. Menor 7 es quinta bemol. Y por aquí salen los acordes que se denominan el acorde del diablo, el tritono, etcétera, todos los nombres que tienen, ¿no? Para identificarlo está bien fácil. Vamos a irnos con el sol aquí. Y lo único que vamos a poner es el dedo, vamos a ponerlo con el dedo índice, y el dedo medio lo vamos a poner aquí en la quinta cuerda, cuarto traste, y vamos a generar este sonido. Si tocan las dos notas por sí solas, no pasa nada, ¿no? Pero si las tocas juntas... Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? Simplemente el intervalo son de tres tonos. Prácticamente si empezamos del sol, vamos a irnos. La, luego si, y luego lo que va a pasar es que como no hay dos... Del sí al do, pues no hay sí sostenido, se va a recorrer al do sostenido, ¿no? O sea, son tres tonos. Entonces, el tritono ese es el sol y el do sostenido. Y esto produce... Ok. Y eso es todo, ¿no? Ahora, si tú conectas tu guitarra y le pones ahí un pedal, un efecto así, más todavía tenebroso, va a sonar muy fuerte, ¿no? Y esto lo combinabas con otros tritonos, entonces de tal manera de que pasaba esto, mira. Por ejemplo, esta es también otra forma, que este ya es un acorde en realidad. Bueno, todos son acordes, pero este ya es muy usado. Yo lo uso mucho. Ahí lo estás viendo, ¿no? Entonces este acorde se pone de la siguiente forma. Ahí lo estás viendo en el sol. Y pues lo puedes recorrer, ¿no? Lo puedes poner en cualquier parte de la guitarra, la misma figura. Por ejemplo, lo vamos a hacer aquí con un... Si menor siete quinta de mono. Yo lo uso mucho para hacer, por ejemplo... O sea, no pasa nada, ¿no? Pero lo que está pasando en este acorde realmente son... Lo puedes dividir como dos tritonos. Pues uno está pasando aquí y el otro está aquí. Entonces si lo ves, estos dos dedos están haciendo un tritono y estos dos de arriba otros dos. Y pues... Está muy bonito el acorde. A mí me gusta. Crea esta tensión. Pero pues ya te imaginarás en esas épocas donde tenías que cantar... O sea, se escuchaba... Imagínate en la iglesia o en una misa o algo así. Este acorde bien marcado. De verdad, o sea, puedo entender por dónde se iban. ¿Sí me explico? Y bien, ahí están. Puedes usar muchas variaciones siempre y cuando combines los tritonos. Por ejemplo, esta es otra. Lo voy a hacer desde el sol. Y lo puedes ir recorriendo, ¿no? Está muy bien. Muy bien, ahí lo tienen. Nada fuera de lo común. Muy curioso. De verdad, cómo la guitarra puede producir ese sonido tan tenso. Y ahí pues lo puedes explotar como tú gustes. Depende del género que toques. Muy bien, otro video que quieras ver, como siempre, en la parte de abajo, en los comentarios, lo puedes dejar, agarra tu comentario y lo puedo devolver video. Suscríbete y dale like al video si te gustó todo el contenido. Nos vemos en el próximo video tutorial. Adiós.